¿Estás listo para disfrutar de un verano salvaje? El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha preparado para ti un sinnúmero de sorpresas para que las disfrutes y te diviertas en el zoológico de Tlaxcala. Estefano Di Gracia Hernández, director de Unidad Especializada contra la Violencia Familiar, nos comenta algunas de las actividades programadas que se realizarán en el inicio de esta aventura el próximo 8 de agosto. Pues arrancamos el lunes 8 de agosto, arrancamos a las 9 de la mañana, los niños van a ingresar. Su primera actividad va a ser recibir su kit safari que consta de un chaleco, de un sombrero, de un termo. Se les va a dar la bienvenida con nuestros monitores, se les va a asignar sus tropas, que vamos a tener nuestras 10 tropas. Y tenemos una sorpresa muy especial ese día, vamos a tener un show ad hoc al zoológico para las niñas y los niños que van a estar muy felices. Nos va a acompañar la presidenta honorífica, la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar y nuestra gobernadora a la inauguración del curso de verano. ¿Qué? ¿No te has inscrito? ¿Qué esperas? Estás a tiempo, solo hay 15 lugares para integrarse. No pierdas el tiempo y anímate. Ya estamos así en los últimos lugares, tenemos 15 espacios nada más, ya tenemos 485 personas inscritas. Estamos muy emocionados, muy agradecidos de que todas las niñas y los niños hayan recibido esta convocatoria con emoción y con felicidad. Papás, mamás, recuerden que deben llegar temprano el lunes, respetar las medidas preventivas de salud y no preocuparse por las y los infantes que estarán bien cuidados por personal capacitado y brigadas de salud. Los niños y las niñas que ya están inscritos, evidentemente primero tienen que venir con la idea y con las ganas de aventurarse a una experiencia que va a ser increíble para todas ellas y todos ellos. Tienen que venir obviamente sanos en el sentido de los síntomas de COVID, igual aquí vamos a estar haciendo el monitoreo correspondiente. Tienen que venir listos, no tienen que traer nada, solamente van a venir los papás, van a firmar su responsiva, se les va a entregar su kit y las niñas y los niños van a ingresar. Los que se quieren inscribir todavía tienen tiempito de meterse a la página en este momento e inscribirse al curso de verano. Les digo, tenemos escasos 15 lugares. También recordarle a las papás y a las mamás que ya inscribieron a sus pequeñitos y no han completado el registro, con todo gusto el día lunes lo completamos aquí. Curso de verano salvaje 2022, educar para conservar. Una experiencia diferente que vivirán las y los pequeños del 8 al 26 de agosto en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para Ahora Noticias, Edith López. ¡Gracias!